Música Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Oráculo de Luna. Todo el mundo sabe, posiblemente, ha visto en ese álbum de fotografías que tenemos todos en nuestra casa y donde guardamos esos recuerdos que en su momento adquirían lo que sentíamos, alegría, quizás, con nuestros seres queridos. Pero un momento en la historia que este tipo de imágenes tenía otro sentido y bastante impactante. Charo, buenas noches. Buenas noches, Alberto. Este tema siempre ha sido peculiar para ti. Es un tema, claro, que es difícil quizás de tratar, pero que tiene impacto, ¿verdad? Hombre, el tema de la muerte siempre nos ha provocado un gran desasosiego, ¿no? De qué pasará, qué no pasará. A mí particularmente, como siempre me ha gustado tanto, todo lo relacionado con lo gótico, la época victoriana y demás, y esta es una costumbre muy propia de esos tiempos. Como nos va a hablar ahora nuestro superinvitado Jesús Mena. Buenas noches, Jesús Mena. Charo, buenas noches, Alberto. Buenísimas noches. Otro día más con vosotros aquí, que es una suerte el poder venir a hablar de esas cosas esotéricas. No es esotéricas, yo creo que es misteriosa que tiene el arte, que tiene la historia y que muchas veces no entendemos. Es interesante lo que estáis diciendo sobre el tema de la muerte. La muerte como algo negativo, parece que ahora lo vemos como algo muy negativo, pero la muerte es algo que siempre ha acompañado al hombre y la acompañará siempre. Entonces, la visión, el sesgo que tenemos actualmente de la muerte como algo que rechazamos, eso es de ahora. La muerte es algo que siempre ha formado parte. Déjalo ahí, porque vamos a hacer una cosa Jesús, ¿qué te parece? Si ponemos una imagen en pantalla, porque claro, quienes nos están viendo, posiblemente de alguna manera se estén imaginando cosas, ¿no? Pero, ¿qué tal si ponemos una imagen a ver qué se percata el espectador? Y ahora claro está, tú nos vas diciendo, porque ahí vemos una imagen, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes contar de esto Jesús? Bueno, sería interesante que los propios espectadores pudieran analizar lo que están viendo. A simple vista parece un hombre de época, ¿no? Una posición propia de pose y por supuesto una persona viva. Pues realmente no, estamos viendo un auténtico difunto. Es decir, esta persona está muerta. Sí. Hay elementos que, bueno, hay aquí cualquier médico forense podría analizarlo y percibir ciertos elementos, aunque es verdad que es muy difícil, porque tenemos una fotografía post-morte, es una fotografía de personas muertas, de un muerto, y que las familias realizaban para facilitar la inmortalidad de esta persona. Claro, para ello contaban no simplemente con un fotógrafo, contaban con maquilladores, contaban con diferentes sistemas de sujeción, incluso muchas veces exornos que contribuyesen a que esa persona pareciese que está respirando, que se puede palpar y que lo que le falta simplemente es que hable o susurre o que se mueva. ¿De qué época hablamos Jesús? Bueno, estas fotografías comienzan a ponerse muy de moda en el siglo XIX, con la aparición del daguerrotipo. Esa aportación que surge con daguer, ese tipo de nueva evolución en el ámbito fotográfico, permite captar este tipo de instantáneas, que no son instantáneas fáciles, cuando hablamos del daguerrotipo no son imágenes como las de ahora de instantáneas, no. Eso llevaba horas. ¿Tenía un proceso? Muchas horas de proceso, no simplemente de preparación para el difunto, sino también de horas de preparación de la cámara, tratamiento, disposición, composición, posterior tratado, incluso coloreado. No sé si tenemos alguna, pero esas fotos muchas de ellas se coloreaban por el pintor. Según dicen era más fácil retratar a un difunto que a un vivo, por el tema del movimiento. Pues sí, es que cualquier tipo de movimiento, ese tipo de formato fotográfico, provocaba que la foto se fuera al garete, era algo inmediato, ¿no? El mínimo movimiento. Por tanto, hombre, un muerto no tiende a presentar esa cara. ¿Algo impensable en esta época, hoy en día, pero que en aquella situación era algo que se tenía que hacer, porque era la última imagen, quizás? Es lo que estaba comentando al principio, Alberto. Nosotros tenemos una visión de la muerte negativa, pero eso es ahora. La muerte ha acompañado al ser humano y la acompañará siempre. Claro, en civilizaciones antiguas tenemos que partir que muchas veces, por supuesto el difunto se acompañaba de un ajuar. Un ajuar que serían los elementos que volvería a utilizar en un futuro. Y en otros casos llegan a enterrarse incluso en la parte debajo de las casas. Como que ese difunto no dejaba nunca este mundo, sino que estaba contigo, ¿no? Ese concepto se establece y se mantiene en época antigua, en edad romana, por ejemplo. Es curioso, hay una talla muy famosa, que es el Patricio Barberini, que lleva en sí mismo lo que son los bustos de sus antepasados. ¿Por qué bustos de sus antepasados? Los romanos solían realizar máscaras funerarias que permitieran realizar una escultura y que inmortalizara a esa persona de forma eterna. Y cada año solía haber una estancia, un espacio, donde esos bustos se colocaban, a no ser que realiza las esculturas, que también era posible, y eran tus salas de ancestros, eran tus ancestros, era la forma de rendirles culto y preitesía a esas personas que son tu familia y que de forma constante van a estar contigo. En esta época victoriana también se llega a usar el uso, bueno, para la redundancia de la máscara funeraria. La máscara funeraria es algo, ya te digo, Charo, que existe desde antes, de mucho antes. Aquí vemos, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantallas de Dante Alighieri, de ese famoso escritor, ¿no?, de la Divina Comedia, también para estudiarlo y dedicarle 50 programas mínimos. Pero, en el caso de las máscaras tenemos casos como Agamenón, ya el famoso héroe de la guerra troyana, ¿no?, el rey. Le hicieron una máscara funeraria que es muy famosa, pero posteriormente son constantes, esa es una máscara como tal, pero máscara funeraria hay en el mundo romano. Y posteriormente, porque hemos visto, ¿no?, eso es época renacentista o tardogótica. Y se ha mantenido hasta hace muy, muy, muy poquito, porque eso permitía realizar un molde y permitir plasmar, pues, ese rostro auténtico en obras, pues, escultóricas. Porque la pintura, a día de hoy, es algo muy realista, ¿no?, pero lo que realmente es realista es una escultura, donde tiene una tridimensionalidad lo más fácil a pensar en un ser vivo, ¿no?, orgánico. Y de ahí que se realizara ese concepto de máscara funeraria, con la aparición de la fotografía, todo eso cambia, ¿no? La pintura lo trata, es curioso, ¿no?, como Rembrandt, pues, en ese estudio de anatomía que hace también, pues, muestra del Dr. Tull, es curioso como muestra ya el cuerpo, ¿no?, ese interés por la muerte, porque la muerte, como ya os digo, no es algo que se pueda separar. Y nuestros antepasados, y no tan antepasados, lo veían como algo cotidiano, porque la muerte era algo constante. ¿Quién podía acceder a este tipo de fotografías? ¿Era asequible para todo el mundo? La fotografía post-morte solía ser algo muy reducido, pero no reducido por lo extraño que era, sino por el coche que eso tenía. Era un elemento de buscar esa inmortalidad, imaginar el caso de un niño recién nacido. Tienes un niño recién nacido, ha muerto, ese niño es quien vuelve a saber de él. Pues el hacer esa fotografía permitía saber que esa familia había tenido ese niño, y que ese niño había estado, era miembro de esa... Mira, fíjense que ahí tenemos fotografías de esos infantes, porque claro, evidentemente el deceso, es decir, las muertes en aquella época eran masivas en estos pequeños, ¿no? Y una de las cosas que impresiona siempre va a ser el rostro, ¿no? Pero, ¿qué se utilizaba? ¿Por qué esa mirada? ¿Cómo se sostenía? Creo hablar también, Charo, o escuchar que también incluso se pintaba la parte del párpado. Cuéntanos. La idea era que durante un periodo era intentar demostrar que esa persona, no solamente niños, es importante hablar conceptualmente. Como yo he dicho, la muerte la acompañaba. Cuántas epidemias, cuántas guerras, cuántas circunstancias había, ¿no? Claro. Entonces, claro, la muerte era el día a día. Y la muerte se camuflaba ligeramente porque querían demostrar que esa persona, también esa visión religiosa, ¿no? Espiritual, la muerte no es el final, ¿no? Ese camino hacia otra vida, pero que permite que siempre ese ser esté contigo. Entonces, mostrarlo con los ojos abiertos es mostrar que eso no era el final de nada, sino que era el comienzo de otra etapa. Y buscar un mayor realismo, naturalismo, restar importancia a la muerte. La muerte como algo más del día a día. Aparecían en situaciones cotidianas, rodeados de la familia, de amigos, de animales, de sus macotas. Pero fíjate, Charo, fíjate, Jesús, cómo en esas imágenes, esas madres emulando una normalidad, sosteniendo, sujetando ese pequeño. E incluso también se hacían fotos de donde los hermanos vivos, pues, ya sabían que ese otro hermano también estaba fallecido. Es que vaya impacto, ¿verdad?, en esa psicología, ¿verdad, Charo? La verdad que sí. Hombre, es duro. Pero el fotógrafo buscaba eso, buscaba el realismo, el naturalismo. Oye, tiene dos niños, ¿no? Ha muerto uno, pues, su hermano que aparezca cogiéndole la mano. O en la sala de juegos. Porque eso sucedía, ¿verdad? Sucedía. En la sala de juegos, en el jardín, una foto familiar. Bueno, hay algo muy famoso, me pone muy de moda este tipo de fotografías. Fíjense, fíjense esta fotografía. Esa, esa, por ejemplo, ¿no? Que estamos viendo. Sí, o la película de los otros, por ejemplo. Claro, la película de los otros, ¿no? Cuando Nicole Kidman abre ese libro de fotos del fútbol y va a los criados dentro, es cuando todo cambia. Todas las películas tienen una base de realidad. Por supuesto, por supuesto. Y además, Menávara hizo un trabajo brutal, una película tremendamente buena. Sí. Y, claro, buscaba ese naturalismo. ¿Qué hacían para mantener lo que es el párpado abierto? Era un trabajo bastante complicado, porque el rigor morten tiende a no ser que el muerto muera, pero no tiende hacia la caída del párpado por gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues buscaban desde cintas adhesivas, que eran un poco más vastas, ¿no? Ceras, cera en el ojo. Y ya, pues, el propio fotógrafo ante la dificultad, porque digo que esto son horas de preparación, si el párpado se caía una vez y otra, pues había que pintarlo en la propia fotografía. O incluso en el propio párpado. Con un tiempo, es decir, porque lo que es el globo ocular se deshidrata. Exacto. Y se tiene que tener un tiempo limitado. Ahora que está muy de moda la película de la nieve, lo del tema que ocurrió en la película de Viven, ¿no? La sociedad de la nieve. Cuando se analizan los cuerpos, dice que lo primero que pierden es los ojos. ¿Por qué? Porque el ojo se deshidrata. Y nada más que se deshidrata, se seca y queda hueco. Tenemos agua en la vista. ¿Qué ocurre? Que esas fotos llevaban tantas horas y a lo mejor el muerto lleva dos días muerto. Y es muy complicado. Claro. Es igual que el sistema, que como me habéis preguntado, ¿cómo se consigue que esa persona esté erguida? ¿Qué mecanismo? Vamos a pasar porque los compañeros de producción tienen unas buenas imágenes que a todos nos adentren y nos sumen en todo este mundo y bien contado por ti, claro está, ¿no? Pero ese mecanismo, ¿no? Que cómo se utilizaba para que ese cuerpo quedase, se aprovechaba el rigor mortis. Fíjense. Es que básicamente parece esto una obra de ingeniería, ¿no? La colocación de una persona para que todo en su cuerpo parezca que está correctamente erguida como un vivo, ¿no? Entonces vemos como el elemento de sujeción que tiene en el cuello, muchas veces llegaba incluso a incrustarse en la piel. ¿Incrustarse en la piel? Claro, porque es que tú no, primero esa persona no se va a quejar, eso es otro de los problemas, es duro decirlo, pero es así, no se va a quejar, entonces pues a la hora de colocar las piezas, pues oye, si hay que apretar mal, hay que apretar menos, pero lo hacían de tal manera que quedaba todo totalmente cubierto. Claro, tengo entendido que también se hacía con los vivos, este mecanismo se utilizó en algunos momentos. También en algunos momentos, pero claro, era mucho más costoso, porque imaginaros vosotros esa colocación, ¿no? Y era una sujeción en el cuello, otra en la cintura y por regla general en los pies. Hay algunos que no, y se nota. Yo creo, no sé si hay alguna de las fotos que tenemos, que por ejemplo hay una niña que se ve como los pies lo tiene ya totalmente doblado, porque es que es normal, esa persona está muerta, se está colocando como puede y la gravedad pues hace que eso se mueva y vaya en los pies, pero tenía esos tres tipos de soportes principales y otras veces buscaban lo más cómodo y lo más fácil, sentarlo. Sentarlo. Fíjate, claro, porque si el espectador se fijaba en la primera imagen que teníamos, claro, ahora después de que tú, y tú Char también nos estás explicando todas estas cosas, pues posiblemente en esa foto se ve la parte de abajo, y a la gente ahora es posible que sí se fije, ¿no? Que en la parte de abajo había detrás de esa persona un soporte. Y es algo verdaderamente bien realizado, bien hecho. Un teatro, fue una tramoya. Y una cosa menos romántica, pero real también, es el tema del olor. Muchas veces este tipo de fotografías, no sé si hemos visto alguna, Charo, se solía acompañar con flores, ¿vale? Y era por eso. Evidentemente estamos hablando de un periodo puramente romántico, donde la idea del romanticismo, de eso de la muerte como triunfo también, era algo muy de la moda, y el tema floral, esos exhoros, el modernismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos de esos elementos. El decorarlo con flores era algo muy simbólico, pero también un recurso funcional. Esa persona comenzaba a tener un enhoro, ¿no? Y entonces... Incluso ponían alcohol en la nariz las personas que la acompañaban. También, porque imagina, es que es algo que estamos hablando bastante duro. ¿En qué momento después de morirse solía ser esta foto? Pues eso dependía, Charo, dependía del momento, ¿no? Pero, hombre, yo creo que en torno a los dos días puede ocurrir. Es decir, primero el muerte hay que velarlo. Eso no olvidemos que eso ocurría. Y el muerto se velaba. Entonces poner casi un día entero. Y luego el día de preparación. Y el rigor mortem, los líquidos. Y la época y todo. Hombre, y la higiene y el concepto que había. Exactamente, que no había cámaras frigoríficas. Nada. Se imagina. Se conservaban algunas veces en hielo. Pero, claro, por mucho en hielo que estuviese, tampoco era aconsejable que estuviese tan rígido. Porque es que había que intentar manipularlo. Esto hay algo que se refleja muy bien en la película post-mortem. Ajá, eso sí. Esto se lo recomiendo porque se refleja perfectamente los directos de ese pobre fotógrafo haciendo... Claro, tiene incluso detalles que no lo haya visto. Tiene esos detalles, ¿verdad? Sí, del olor, de cuando se congela una persona y no le puede mover. Hay un poco de comedia en... Sí, pero... Y la boca, ¿eh? Y la boca. No sé si sabéis que cuando una persona fallece, pues se le debe amortizar. Y lo primero que se le debe hacer es cerrarle la boca. Porque si a esta persona la boca se le queda abierta. Fíjense, fíjense qué impactante este imagen, fíjense. Qué impactante. Pero su madre, si os dais cuenta, lo interesante es ver la mirada de las personas que la acompañan. Sí, exacto. Porque el difunto es difunto. Que a veces no se distinguen. No se distinguen. No se distinguen. No. Y es el amor que esa madre apoya a su hija sobre su pecho. Sin tener ningún tipo de... Oye, pues mi hija... Estoy abrazando a un muerto, ¿no? Es que es su hija. No, pero a fin de pena podría ser, ¿no? Porque... No, y simplemente también... Y la fialdad también de... Oye, me abrazo esa hermana tocando a su hermana fallecida. Pero también hay varios fotógrafos. En este momento tenéis que entender que la muerte está de moda. ¿Vale? La muerte es un fenómeno que está muy de moda. Los grandes artistas del momento tienden al suicidio. Ahí está la obra del joven Goethe, ¿no? De Goethe. Provocó suicidio de forma masiva. Tanto que tuvieron que prohibir la obra. Es decir, esa obra provoca en la gente... En ese joven weather, el joven weather de Goethe, provocó un gran número de suicidios. Y Goethe tuvo que cambiar la obra. Creo que fue censurada, prohibida o algo así, ¿no? Censurada porque los jóvenes del momento, los jóvenes franceses y alemanes, tendían a acabar la novela como acababa el protagonista. Hablando también en España, teníamos grandes escritores. Bueno, aquí tenemos a Becker, por supuesto, también. También se estén ríos suicidando, ¿verdad? Era la época de... Es un periodo donde la muerte es el culmen. Y a día de hoy seguimos viéndolo así, ¿eh? Tened en cuenta que cuando un artista muere joven, cantante, músico... Es como... se le comienza a valorar. ¡Oh! Este hombre magnífico, perfecto. Se le hace eterno. Edgar Allan Poe, por ejemplo. Edgar Allan Poe, pero que a día de hoy, o Freddie Mercury, o... Yo qué sé, son tantísimos lo que podríamos decir. Jesús, en estas imágenes, ¿cuándo se dejan de realizar? Es curioso, Alberto, porque hay personajes, pero para que veáis, ya los sistemas, ¿no? Ya un segundito antes de volver, Pancho Villa, cuando muere, un poquito como el circampeador, le hacen fotografías por muerte montado en su caballo. ¿A Pancho Villa? A Pancho Villa, montado en su caballo, con los ojos abiertos, bien preparados, para demostrar esa idea de heroicismo, ¿no? Incluso después de la muerte. Y, bueno, hay también fotografías de, hablando de algo un poco más religioso, ¿no? Que mucho, San Juan Bosco, hay imágenes de él muerto, que de nuevo parece, ¿no? Que no estamos hablando solamente de una fotografía de familia, de... No, no, que esto también ocurría en los grandes personajes del momento. Entonces, ¿cuándo desaparece? Pues posiblemente a comienzos del siglo XX comienza a crearse una visión no más negativa, pero las epidemias, también debemos partir de eso de nuevo, las enfermedades contagiosas obligaban que el muerto no pudiera estar ahí. Entendieron que la asepcia, que la higiene, que tener una persona así al lado tuya, equis tiempo, no era aconsejable, porque es que era algo infeccioso. Había que entrarle con calviva. Claro, por tanto, empiezan a entender que ese tipo de fotografía debe aislarse, ¿no? Hay fotografías del siglo XX, hay fotografías de guerra civil, hay incluso, bueno, no sé si conocéis, la fotografía de Marilyn Monroe después de muerta, también existe esa fotografía, de John F. Kennedy. Es decir, a día de hoy eso está totalmente prohibido. Nosotros, en la prensa, no debe mostrarse la foto de una persona muerta, pero que en aquel momento era algo muy común, pero en aquel momento es hacer tres telediarios. Entonces, ¿cuándo se acaba la moda de la fotografía post-mortem? Posiblemente con el romanticismo. Es decir, cuando va avanzando el siglo XX, llega un momento... Época moderna. Claro, después de, durante la guerra mundial, la guerra civil en España, ahí ya la fotografía post-mortem es algo que ya está desfasándose. También se dice que como pasamos tantísimo tiempo de tristezas, de dolor, de guerras y de muerte, se decidió como desechar un poco todo lo que recordaba. Claro, apartarlo, ¿no? El cambio de mentalidad, el cambio de... Bueno, Jesús, tú nos traes algo impactante, hay que decirlo, impactante. Cuéntanos, ya que los compañeros ya lo pongan en imagen para que el espectador se adentre, pero esto tiene historia, esto tiene... Para que veáis, ¿no? Lo que es la... Porque vemos a estas personas, no sabemos quiénes son, ni sabemos qué nombres tienen, ni quién es su familia, pero ahí en el caso de la pintura que tenemos a continuación, una pintura realizada por Manuel González Santos, que a lo mejor muchos conocen porque es uno de los grandes representantes de la pintura retratista de Sevilla de comienzos del siglo XX. Un pintor genuino que tiene distintas obras en el Museo de Viejas Artes de Sevilla, actualmente en el Prado, y la obra que estamos viendo a continuación, pues es una obra cedida por el Museo del Prado para la exposición itinerante que está realizando CaixaForum, actualmente por toda España, que lleva por nombre Retratos. Y esto que estáis viendo no es nada más y nada menos que el hijo fallecido de Manuel González Santos. Un hijo prematuro que murió y que él, ante la pérdida, ante la pena, pues para inmortalizar a este joven, a este chico, lo que hace directamente, pues utilizar su principal arma, ¿no? para buscar esa eternidad, que es la pintura, y lo pinta. Esta pintura la ha cedido, pues, su nieta, Adela. Adela, pues, está realizando, bueno, ya ha realizado un catálogo, ¿no?, sobre todo del trabajo de su abuelo, sobre su biografía. Y ha cedido esta obra, junto con otra, al Museo del Prado. Y es curioso como ella, pues, yo he podido hablar con ella, tengo la suerte de tener una amistad con Adela. Y yo le preguntaba, bueno, Adela, ¿qué sabemos de esta pintura? Porque es interesante, ¿no? Si os dais cuenta los toques que tiene, eso, esa pincelada pastelosa. La dulzura, incluso, porque no tiene los colores fríos, al contrario. El óleo era una de las pinturas donde más se aproximaba la realidad. Exacto. Pero ahí vemos unos colores muy pastelosos, es decir, dotando eso de calidez. De amor. De amor y calidez a una pintura de una persona fallecida. Claro, un bebé, además, que es por esa, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pero lo más curioso que estamos viendo es que Adela me ha facilitado las auténticas fotos que inspiraron a su abuelo. Este hombre, una pintura no se realiza en un día, ni en horas. Claro, imaginar, pues, qué hizo González Santos. Fotografiar a su hijo. Tomó una serie de fotografías de su hijo. Fallecido. Y a partir de ahí, pues, utiliza esos elementos como inspiración para poder llevar a cabo esa pintura que a día de hoy está recorriendo España entera. Y que, claro, pocos lo saben, ¿no? Pocos lo sabemos. Yo creo que, bueno, lo que acabamos de ver ahora mismo es totalmente exclusivo. Inédito. Nunca inédito, nunca se ha visto. Y el contraste, ¿no? De lo que estamos viendo. Yo creo que si quitamos el título, aquellas personas que visiten la exposición, pues, a lo mejor ahora lo ven con otro ojo, ¿no? Claro, niño dormido. Claro, pero cuando tú vives... Es que ni siquiera eso, chabes, que estás despierto. Sí, como si estuviera resucatando en la cama. Tú eso, nadie se percataría, claro está, que esto es post-mortem, ¿no? Exacto, es post-morte. Entonces, imaginar una persona que hay una exposición y encuentra esto, y a lo mejor dice, oye, pues, mira, que es que foto, ¿no? Un chico de sueño, joven, bueno, de nacido, ¿no? Claro, claro. Infante. Y ahora le el título. Pinturas post-mortem del hijo del artista. Eso ya hiela un poquito... Ya eso te somete, ¿no? Pero luego después de ver la fotografía, ¿y qué es esto? ¿Una intencionalidad del padre de buscar...? No, simplemente es una muestra de amor. Una muestra. Es una muestra de amor. Y a mí me gustaría que la gente sea consciente que de los grandes teóricos del mundo de la fotografía, del XIX y comienzos del XX, definen que la pintura de muerte era la mayor muestra de belleza que había. Imaginad de lo que estamos hablando, ¿eh? Distintos teóricos del mundo fotográfico decían que era el culmen de la belleza, la muerte. Pues es increíble. Esas son opiniones. Cómo no lo cuentas, claro está. Y lo que aprendemos de ti, lo que aprendemos de ti, seguro que muchos de ustedes también han aprendido mucho y que se habrán quedado como nosotros, boquiabiertos. Y qué decirte, Jesús, que nos traerás la próxima vez. Bueno, está ahí, entre comillas. Nos queda en pendiente cosita, ¿verdad? Gracias. Siempre hay cosas, Charo. Y para mí es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, ya desde hoy comienzo a buscar el tema siguiente. Muy bien. Bueno, pues nada, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con algo que os va a gustar bastante. Y bueno, pues nada, nos vamos a publicidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta nuevamente. En esta ocasión vamos a entrar con un correo de un espectador. En este caso, una imagen que la verdad causa bastante furor. Nos la manda Adriana desde Sevilla. Recordadme nuestro correo para aquellos que quieran enviarnos cualquier tipo de imagen extraña, sonido, tengan problemas en casa, piensen que tienen una casa encantada o que tengan algún tipo de problema que les gustaría resolver y piensan que no es un problema convencional que se pueda resolver, pues bueno, pues hablando, por ejemplo, con un médico o con un amigo, sino que necesiten un poquito de ayuda, digamos, espiritual. Pues aquí estamos para ello. Nuestro correo, oraculodeluna.com y un whatsapp 616-734-201. Bueno, pasamos a la imagen. Bueno, ¿qué opináis de esta imagen? Bueno, parece ser que esta foto fue tomada en un cuarto de baño en un espejo, ¿no? Bueno, tú siempre has dicho, y me acuerdo que lo hablamos también con el compañero Jesús Callejo, los baños y las cocinas son lugares propicios para que lo imposible de alguna manera se manifieste. Vamos a presentar a nuestros invitados esta noche. Vamos a presentar, claro está. ¿Por qué? Porque son grandes investigadores, son personas que nos van a enseñar muchas cosas, son personas que se han movido y se han adentrado en buscar lo imposible y durante, creernos, muchísimos años. Carmen Molli, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Nos tienes muchas cosas? Encantada de que contéis conmigo, Charo, igualmente. Y nada, aquí a echar el rato y habla de lo que nos apasiona. Exactamente, sí, sí. Investigador de campo, que creernos que le han sucedido muchísimas cosas, o sea, una alcarmona que segurísimo ya le conocen. Un placer estar aquí con vosotros y contar las experiencias, como ha dicho la compañera, de algo que nos apasiona. Muy bien, bien. Pues aquí vemos esa imagen que, claro, muchas personas dirán, para idólia o no. Bueno, ¿ustedes qué opinan? Porque ella busca respuesta a lo que en su momento le ocurre, porque fue una noche, ¿no? Sí, sí, fue una cosa casual y cuando vio aquello, pues se quedó estupefacta, como cualquiera se hubiera quedado. Yo en aquel momento veía como una especie de mujer, como una capucha, como casi nazareno, diría yo. Parece como una sacerdotisa o algo así. Eso fue mi impronta, lo que yo sentí. Lo que hablábamos antes de los baños y las cocinas, bueno, pues está relacionado con el tema del agua. Son dos lugares donde se mueven corrientes de agua, a través de las tuberías y demás, y el agua está relacionada directamente con la energía. Qué grueso. Es por aquello que suele haber más fenómenos, siempre relacionados con el baño y la cocina. Bueno, José Manuel, tú que has sacado muchísimas imágenes, muchísimas imágenes, que me acuerdo cuando el compañero Pedro Amorós se quedó impactado con una que él decía claramente que era auténtica de fantasma. ¿Qué opinas? La primera impresión que me llevé, igual que Charo, era eso, un capirote. No podía distinguir si era mujer o era hombre, pero veía un capirote. Pero sí tenía rasgado bien lo que era una túnica, con una especie de túnica. Incluso el volumen del cuerpo tiene volumen, esa foto tiene volumen. Aumentándola, amplificándola y poniendo un poco de filtro, ya me di cuenta de que yo veo ahí una persona mayor de unos 70, 80 años, con túnica, sin pelo, calvo, con entrada. Y yo creo que tenía, evidentemente, con esa edad, pelo claro, pelo canoso. Es curioso. Carmen. Pues yo veo un poquito más para allá. Yo veo la muerte, la verdad. Veo esa imagen de la típica muerte con la guadaña. Claro está que, paridolia o no, cada uno que saque su conclusión. Curiosa, desde luego, es la foto. Es lo que podemos decirle. Que bueno, que simplemente esto es algo que mostramos, no podemos decirte de dónde viene exactamente, solamente da nuestra opinión. Y nada, y decirte que siempre en lo que puedas, nos mandes cositas, que ya sabemos que te gustan mucho estos temas. Desde aquí, un saludo. Y bueno, hablando de cosas de, quizás de terror, dependiendo de cómo se miren, quizás de sobrecogernos, ¿sabías que hay una calle que se llama la calle Maldita en Sevilla, Char? Sí, 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 sí. Pero de ello nos va a hablar nuestra compi, que sabe bastante sobre esa calle. Es que Sevilla, hay que decir, que tiene unos lugares embrujados o no embrujadísimos, y tiene una magia, sobre todo en el casco antiguo, en la zona histórica. Impresionante. Y yo, entusiasmada de que venga a contarnos estas historias. Carmen, ¿nos vas a hablarte? Pues mira, hoy vamos a hablar de la calle San Luis, la antigua calle Real, porque era por donde entraba la realeza de aquella época, del siglo XVII, XVIII, y se encaminaba hacia los arcázares, que era donde se hospedaban. A mediados de la calle, hay una iglesia monumental, que se llama San Luis de los Franceses, que fue construida por los jesuitas franceses. Por esto mismo recibe la calle el nombre de San Luis, por esta construcción tan... Ah, que ahí la vemos, ahí la vemos en pantalla. Ahí vemos una imagen antigua, a la izquierda, y a la derecha, pues, este edificio blanco, sería el antiguo hospicio, y restaurado sería el centro andaluz de teatro, donde ahí se ha vivido bastante historia paranormal. Y esa calle, ¿cómo es? Porque, claro, muchos la habrán transitado, yo he ido contigo, pero, ¿qué se sentía? ¿Pasa la noche? ¿Hay algo especial? La verdad es que cuando cae la noche, impresiona, porque si eres un poquito aprensivo, sabiendo todo lo que ha pasado, y es curioso también, porque tenemos la Basílica de la Macarena a un lado, frente a la iglesia de San Luis de los Franceses, tenemos Santa Marina, y unos metros más para adelante tenemos San Marco, y entonces te da por pregunta, ¿cómo es posible que en una calle tan... tocada por, digamos, la religión, ¿no? Por la iglesia. Sí. ¿Cómo es posible que haya tanto suicidio? De hecho, es una calle con la tasa más alta de suicidio de Sevilla. ¿En esas calles? Sí, sí, sí. ¿Tazas más altas de suicidio? Sí, 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 sí. Además, unas cosas terroríficas. ¿Y por qué ha podido suceder esto, si es que se sabe? Pues viene originado del antiguo hospicio, se dejó un solar que era una escuela de sordos. Eso se destruyó y se quedó el solar. En ese solar había un vecino justo enfrente que veía a niños de época salir burlándose de él y queriendo alcanzar el balcón de su vivienda. Él mismo se reía con los vecinos diciendo pues mira, esta noche me ha pasado esto, pero vamos, que estos niños no van a ir a por mí. Con tan mala suerte de que no fueron a por él en vida, pero este hombre se ahorcó y dejó una nota diciendo que en vida no iban a poder con él. Y apareció ahorcado en su casa. Una cosa extraña porque además hacía referencia a lo que él mismo comentaba días antes con los vecinos. Y como esto, pues hay varios sucesos también bastante dramáticos. ¿Te recuerdas el bosque de los suicidios de Japón, donde la gente inconscientemente iba y se quitaba la vida? Pues ya algo colectivo que se sabe. Lugares energéticos, marcado también por experiencia dolorosa. Sí, sí, sí. Porque darte cuenta que un hospicio en aquella época, pues que no habría allí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho se descubrieron más de 200 cadáveres en ese solar que con el tiempo se hizo un polideportivo del ayuntamiento y ahí también hubo un suceso bastante dramático. De hecho, perdona. Sí. De hecho, había una ánfora que rodeaba todo lo que eran los enterramientos que ponía que no se podía perturbar la paz de los que allí moraban. O sea que... Que viene cargadita, ¿no? Sí, viene cargadita, descargadita. Bueno, y allí estaba lo que era el Instituto de las Artes. El Instituto de Teatro, donde, por ejemplo, Paco León ha estudiado allí, Pepe Towns también ha salido allí y el Centro de la Cruz de Teatro, que ya era la rama de los técnicos. Por ejemplo, yo he estudiado allí y allí me han pasado mi cosita también bastante. Siendo ignorante de aquello en ese momento, porque después tú profundizas y sí, pues te vas enterando, pero en principio tú entras allí como un estudiante más y... Claro, a ti te pasaban cosas, tú previamente no sabías nada. Nada, nada, nada. Y te empezaron a suceder cosas que luego empezaste a documentarte. Sí, efectivamente. Cuéntanos. El primer día que puse el pie allí, pues claro, la presentación y tal, y te dan la llave a la taquilla. Pues la taquilla estaba colocada junto a unos ventanales que daban un pato interior del Centro de la Cruz de Teatro, el antiguo hospicio, y en un lado de las taquillas había una puerta que daba a la iglesia de San Luis. Sí, bueno, pues yo entré en ese pasillo, ese pasillo que no tenía salida, y empezaron a abrirse unos ventanales y unos contraventanales, pero solo. Yo la verdad es que no le di mayor importancia, sino digo, cuidado. Me costó un trabajo horroroso cerrarlo, porque pesaba una barbaridad. No había corriente, pero bueno, yo no le di importancia, yo seguía lo mío y tal. Pero sí que es verdad que después ya se empezó a comentar el tema de que ahí había fantasmas, que había la mujer de blanco, en fin. Y ya empezamos a mirar y la verdad es que sí. Bueno, había incluso los compañeros de seguridad que los quitaban. Sí, los compañeros de seguridad no querían hacer la ronda solo, porque se sentían acompañados. Es más, iban a apagar del cuadro de luz los magnetos térmicos, y cuando se daban la vuelta, otra vez estaba dada la luz, con los magnetos térmicos abajo. Es una cosa súper extraña. A lo mejor daba a uno de los compañeros una ronda y escuchaba como el otro compañero lo llamaba por el huarqui. Pepe, ven. Pues Pepe iba y dije, bueno, ¿para qué me llamas si no he terminado? No, yo no te he llamado. ¿Cómo que no me has llamado? O sea, cosas así súper extrañas y la verdad es que causaban miedo y bastante respeto. Fíjate, Charo, fíjate, José Manuel, que ustedes dos han estado, han sido testigos directos de cuando algo se mueve, cuando algo después va a ese lugar, a ese domicilio, y han pasado cosas. El caso, por ejemplo, de la casa donde aquello se manifestó, que fue hacia la pared. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque suele ocurrir cuando no se busca el fenómeno. Es decir, cuando el investigador, que si quiere adentrar buscando lo imposible, es cuando a veces no aparece, pero cuando menos te lo esperas. ¿Por qué pasa esto? Carmeno. De hecho, es más, cuando tú lo estás buscando, desaparece, se quita del medio. O cuando la presencia, la entidad se da cuenta de que tú has notado su presencia, sabes que está ahí, y te diriges a él, es cuando se quita del medio, es cuando no quiere contacto contigo, a no ser que no quiera contacto contigo. Si es verdad, yo como vigilante de seguridad, que llevo 23 años trabajando, también doy fe de lo que ha dicho la compañera, a mí me ha pasado eso mismo, pero en el hospital de las cinco llagas. Eso es increíble. Puertas que van por tazos, sistemas de alarma que van a un seguimiento, y tener que ir porque no sabe si hay una persona que está haciendo saltar los volumétricos, o es un animal, o es algo, y no hay nada, no hay nada, y cosas así, cosas, cosas que, ascensores que suben y bajan sin haber dado a nadie la orden. Carmen, había un caso de un tenito de luces, ¿verdad? Sí, sí. Cuéntanos, por favor, porque eso lo viví yo en primera persona. Pues resulta que estábamos terminando el curso, digamos, y el fin de curso teníamos que representar una obra de teatro. Y pues cada uno de su departamento, los de luces, los de sonido, y utilizamos el patio que he comentado antes que daba a las taquillas. Bueno, pues, claro, el tema de luces, como bien he sabido, se dirige desde arriba, y la mesa de luces también estaba arriba, sobre, asomado de una ventana de los del patio. ¿Qué ocurrió? Que estábamos allí, haciendo el ensayo, y empezó a gritar el técnico de luces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Se quedó paralizado, subimos todo, y es que la mesa de luces, que era analógica, y de en aquella época no había lo que hay ahora de tanto tecnología, no se podía programar ni nada, empezó a moverse los másteres solos, y las luces, pues, iban a una intensidad que, vamos, se veía claramente que la mesa estaba siendo manipulada, pero no era por nadie humano. Entonces, pues, este hombre, la verdad es que... Claro, una de las cosas que también apunta a esto, es que cuando nosotros, incluso tú, que también te has enfrentado, el propio testigo queda impresionado, es decir, queda marcado, ve algo, sea por la mente, sea por lo que sea, pero ve algo y quede impresionado, y en algunas ocasiones esto sucede hasta un verdadero trauma para la persona. Hombre, claro, depende de cómo tenga el nivel de su gestión, de cómo esté preparado o no psicológicamente. Yo siempre recomiendo que la persona que no esté preparada, que no se ponga a drede a este tipo de fenómenos. Distinto es que tú vayas buscándolo porque te apetezca y tengas tu mente sana, y que no haya ningún tipo de alteración psicológica o mental. Pero es cierto, claro, que esto puede llevar a lo personal, lo que ha comentado ya, incluso, hasta llegar a extremos de un suicidio, porque empieza a tener unos fenómenos que no puede controlar, y esto, evidentemente, como cualquier tipo de herramienta, como puede ser la ouija, como siempre hablamos aquí, y advertimos de que no son juegos, ¿no?, sino que hay que tener mucho cuidado donde nos metemos. Yo estaba aquí leyendo los apuntes de Carmen, el caso de la monja del ascensor. Sí. Como hablamos antes de ascensor, le digo, eso me interesa mucho que lo cuente. Eso lo viví yo, eso lo viví yo. Pues nada, un día a la tarde, de día, un día de mayo, pues salimos a tomarme una cerveza después de haber terminado las horas de curso, y yo me quedé un poco atrasada y mis compañeros iban hacia adelante. Entonces, hay un pasillo que da a otro patio interior, porque ya te digo que aquel, aquel auspicio, bueno, que es digno de ver, precioso. Bueno, pues yo iba un poco retrasada, y hay una zona que da acceso a las oficinas con un ascensor que anda solo. ¿Un ascensor que anda solo? El ascensor ese subía y bajaba sin necesidad de llamarlo. Es el clásico, ¿verdad? Ah, el clásico. Sí, sí, sí. El clásico ascensor que van, lo estudian hospitales, centros, lugares que a veces tienen estigma, ¿y qué pasa eso ya? Pues justo, más o menos, frente a ese acceso de oficina, estaba el acceso de la biblioteca, de allí, una biblioteca bastante bien documentada. Bueno, pues yo pasé por ese cruce, digamos, y yo noté perfectamente como una monja pasaba detrás mía, es más, se me trabilló la pierna, pasó como por encima de mí, a mí me empujó y yo la vi entrar. Bueno, la vi pasar, fue como una nebulosa, pero tenía volumen y me empujó. Pero yo me quedé, no pude reaccionar, llamé a mis compañeros, pero bueno, ¿para qué? Si es que lo mismo que entró, se fue. Fue una cosa... Yo me pregunto cosas, porque claro, cuando cuentas estas cosas, uno se pregunta, ¿para qué no ha vivido esto? ¿Qué se siente o qué opinión tienes sobre lo que te rodea? Porque claro, para muchas personas tú puedes ser traumático, es decir, no pueden aceptar que esto pueda ocurrir, pero ¿qué sientes en ese momento? Pues yo sentí que como que no me estaba pasando a mí, como que verás, ¿cómo yo podía demostrarlo? Es que ni a mí misma, porque a mí me pasó, yo lo sentí, me desplazó, pero yo buscaba también, porque le suele buscar, claro, el origen, algo, pero que no, que no había forma. Yo sentí como me empujó y era una persona, o era una monja o alguien con una capa blanca o algo que me desplazó. Pero, Carmona, esto suele suceder, ¿verdad? Esas apariciones, ¿por qué? Suele suceder. A la pregunta que le has hecho a Carmen antes, de qué es esa sensación tiene, un investigador lo único que puede hacer es ir descartando cosas naturales y cosas científicamente demostradas, hasta que ya llega un momento que te quedas parado porque lo que estás viendo o lo que estás sintiendo es paranormal, no es normal. Es que significa que científicamente no se puede demostrar o no se sabe todavía, no tenemos los medios de lo que está ahí aconteciendo. Entonces, llegó un momento de que ahí ya lo tenemos que calificar como paranormal. Hay personas que se van sugestionando cada vez. Entonces, la sugestión en este sentido, ¿qué significa? La sugestión en este sentido es que antes pasaban cosas que pasaban desapercibidas, no le querías dar importancia, pero a partir de que tú ya tienes una experiencia de este tipo, en ese lugar ya estás con las orejas tiesas, estás con las antenas, y cualquier cosa ya empiezas a relacionar, y en el momento de que ya empiezas a relacionar una cosa, otra cosa, otra cosa, al final llegas a una evidencia. ¿Alguien más vio a esa monja, Carmen? No. Lo que sí es verdad es que allí, yo esto que voy a contar no lo vi, pero sí que había una figura de mujer vestida de blanco que siempre hacía el mismo recorrido, subía unas escaleras, andaba por unos pasillos que daban acceso a una clase, volvía a bajar, volvía a subir, yo no lo he visto, pero sí que es verdad que hubo mucho... El clásico fantasma errante, que va perpetuo a la misma hora a veces. Sí, sí, era como algo impregnado ahí, que subía, bajaba... Porque esto cuando lo ven varios testigos significa que evidentemente, sugestión o no va, aquí entramos en otro... Sí, además personas que no tienen nada que ver con el mundo paranormal, ni creen nada de esto, sino gente escéptica que van allá a hacer su trabajo y se encuentran con esto. Sí. Sería interesantísimo investigar aquel lugar. Ojalá, ojalá. Una noche que ensayaban, Carmen, bajaron a una cripta, cuéntanos, porque esto también tiene tela. Sí, tiene tela, pues también en otros ensayos, que claro, los ensayos al principio duran más de la cuenta, porque mientras nos hacemos, los actores, la luz, en fin, pues los ensayos duraban bastante y eran las tres o las cuatro de la mañana cuando todavía estábamos allí. Y claro, ya con la sorna de los fantasmas, al que le gusta, al que no le gusta, oye, ¿por qué no le decimos al vigilante que nos deje las llaves para abajo? Venga, vamos a atrevernos. Y fuimos y el vigilante de seguridad se negó, se negó, se negó el primer día. Vamos, ahí tenemos las imágenes reales, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es ese lugar, Carmen? Ese lugar, ese lugar, ese lugar para visitar ahora no hay hueso, lo han sacado todo. ¿Es decir, había osamentas ahí? Sí, 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 además estaban los nichos abiertos. La crista es una pumba, ¿no? La crista es una... Sí, 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 la crista era, están muchos nichos de novicias y de, no sé si algún cargo más, pero eran normalmente lo que había, eran monjas y sacerdocuras. Y cuando yo bajé, eso no era como está, eso está iluminado, eso era un laberinto oscuro, abandonado, con huesos por dos lados. Pero bueno, ya te digo, el primer día este hombre se negó, pero ya el tercer o cuarto día, bueno, ya... ¿No llegaste y nunca hace ningún tipo de prueba allí de nada, no? No, no hizo falta, porque cuando bajamos y estaban diciendo, mira, ese es el coronel, ese ya la gente con... Mira, los huesos del coronel, los huesos, mira, yo vi dentro de un nicho una luz, una luminaria, una forma, una luz. Claro, yo a lo menos estaba preparada mentalmente, pero se lo dije a... Bueno, salieron corriendo, quedamos cuatro de siete que bajamos, quedamos cuatro de cinco. ¿Y cómo era esa luminaria? ¿Era una esfera? ¿De qué color podrías describirla? No, era como un punto rojo, casi, no era nebuloso, era como un punto, por ejemplo, el de la cámara, ¿no? Que tú ves el punto rojo, una cosita ahí moviéndose, que tampoco tenía que estar ahí, vamos. Qué curioso, disculpa, porque en muchas, en muchos testigos de lo imposible, cuando... Sí, el punto rojo, ¿eh? El punto rojo, esa luz, que suele salir incluso de los cementerios, que muchos testigos ven esas luces, algunos apuntaban a que es un efecto químico que suele pasar, yo no me digas cómo es esto, pero que son muchos los testigos que describen, siempre en lugares así, unos puntos de luces y a veces que se mueven de manera inteligente. Yo sé que un amigo mío hace mucho tiempo, excavando, ha sido una obra en una iglesia de la calle San Luis. Sí, sí. Encontraron muchísimo feto y demás en las paredes y le dijeron que silencio, que no dijeran nada porque le paralizaban la obra y tuvieron que tirarlo, que él me lo contó horrorizado hace mucho tiempo y dijo que allí había bastante ruido, que se sentía un frío mortal. Es decir, que estamos hablando de una calle que todavía quizás quedan cosas que nosotros no sepamos... Claro, date cuenta que allí, pues imagínate siempre lo que se ha contado de las monjas, que es así, ¿no? Pues los embarazos fortuitos de las monjas o... En la misma calle hubo otro suicidio también inexplicable. Este hombre, Manuel Cantelar, vivía también cerca de... no era la calle San Luis, era la calle Mercurio y él veía unas luminarias salir de ese solar que hemos comentado antes y tanto es así que se volvió loco. Bueno, pues mira... Cogió un cuchillo de grandes dimensiones y corrió contra la pared y se lo clavó. Uy, madre mía, sí, sí, sí. Yo creo que... ¿Araquiri... Total, total. A su manera. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Vale. La deducción final, es decir, Carmen, cuando tú te encuentras con estas cosas, cuando tú investigas y mira que estás movido durante años, y recopilando, has hurgado en muchísimos archivos, ¿qué deducción sacas tú de todo esto, brevemente? Pues yo, como ha dicho el compañero Carmona, yo pienso que todo tiene su explicación, pero no tenemos los medios todavía, ¿no? Y yo pienso que sí, que vivimos en un mundo rodeado de otro mundo y que negarlo es... Pfff... Negar la evidencia. Por lo tanto, yo creo que sí, que... Ya... No sé, estamos rodeados de vida... Pero también quizás de otro plano que a lo mejor no. De muchas formas de vida, efectivamente. Y José Manuel, tu opinión y tu consejo sobre este tipo de cosas, cuando la gente se encuentre con esto... Yo lo que aconsejo a la gente, que si no está preparada, que lo obvie, que lo obvie, que piense que ha sido una casualidad, que ha sido... Es lo mejor, porque llega un punto de que empieza a sugestionarse y se le pueden cerrar las energías y pasarle lo que es este señor. En un sitio donde hay tanta negatividad, donde hay tantas energías, los chakras los tiene cerrados, cualquier problema, un problema, otro problema, no tiene ventana, no tiene salida, y al final, pues, la mente es muy mala. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Carmen, Molly, gracias, porque nos tienes muchas más cosas preparadas. Sí, señor. Seguro que muchos de ustedes lo habrán disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros. Estamos totalmente seguros. Incluso alguna investigación que haremos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y nos tienes muchas cosas preparadas. José Manuel Carmona, muchísimas gracias. Como siempre, el efecto Carmona que siempre se dice. Y, ¿qué deciros? Encantadísimo. Un gusto, como siempre. Encantado. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa de Oráculo de Luna. Esperemos que os esté gustando, tanto como nosotros estamos muy contentos de estas nuevas instalaciones, de este nuevo lugar, para seguir transmitiendo todo lo que no se puede tocar. No solamente hablamos de fantasmas, de espíritu, también vamos a tener nuestras sesiones de psicología donde tratar asuntos de la mente, de las emociones, como coachen que somos. Vamos a intentar ayudaros siempre en todo lo que podamos. Este es un programa para la familia, para todas las edades, en el sentido de que lo que pretendemos es abrir un poco la mente, el despertar de la conciencia y que sepáis que no estáis solos. Hasta la próxima.